GONNA MAKE YOU FEEL GOOD, GONNA MAKE YOU FEEL HARD GONNA MAKE YOU MIND GONNA MAKE YOU FEEL GOOD, GONNA MAKE YOU FEEL HARD GONNA MAKE YOU MIND Estrozas mi corazón cuando me dices que no Cuando te niegas a amarme Cuando no quieres besarme Me rompe tu frialdad y tus acciones el corazón No sé qué camino tomar Podría perder la razón Qué malo es amar así Qué tristeza si no te aman Y yo que lo entrego todo Quedo solito en mi cama Me tendré que acostumbrar Será difícil borrar esos momentos hermosos Esos tiempos venturosos Está claro que es así El amor me viene y se va Me tengo que acostumbrar Me tengo que acostumbrar A no tenerte en mi hogar Qué malo es amar así Qué tristeza si no te aman Y yo que lo entrego todo Quedo solito en mi cama 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 Véetra solito en mi cama Quedo solito en mi cama